¿Cómo estamos seguros que va a costumbre si lo conectamos más? ¿Qué nos pidió ese detallito de hacer la marcha? La azafra dura seis meses. Y uno dura los seis meses trabajando. Uno está explotado, pero ¿qué sucede? Uno coge su día, el día que usted no puede innovar, porque usted no es empleado. Porque es el empleado que le dan vacaciones. A los empleados, que eso firman un G-108, se le dice G-108. A eso que le dan vacaciones. Pero el picador de caña, quebrega picando caña, cultivando caña, carreteando, eso no tienen vacaciones. Eso es lo que, usted el día que no puede ir, usted se queda. Pero no gana. Todavía usted se está muriendo, se está gateando. Si no tiene esto, tiene que hacerle fuerza. Y así hay finquero. Y así el finquero. Estamos expandiendo la insurrección energética, abordando el tema de violación de derechos humanos y la importancia de construir seguridad energética para apoyar a las comunidades de dominicanos de ascendencia haitiana. Estamos en uno de esos bateyes emblemáticos, donde viven en condiciones muy, muy difíciles, sin servicios básicos de agua, de luz, el acceso al alimento, como en este batey del Brador. Y con el grupo reconocido, estamos construyendo un oasis energético, instalando un freezer comunitario, una sala pequeña de televisión para entretenimiento con alumbrado comunitario, como un paso de inicio de lo que debe ser la transformación de estos espacios. Además de la capacitación técnica del personal de la comunidad para que aprendan a manejar estos equipos y que se conviertan eventualmente en los propulsores de la transformación energética de este lugar. Nací aquí sin electricidad ni nada, bueno, pero el caso es que podían, o sea, poner electricidad, pero el encargado nunca quiere, o sea, siempre, él dice que no, porque él no va a vender. ¿No va a vender? Sí, porque él tiene un colmado, entonces él dice que no va a vender. No, y él no pone electricidad para que usted esté obligado a comprar. Ajá, así es. Me he obligado para yo tener marido, si yo no quiero tener marido, me he obligado que yo me tengo que casar a la fuerza, obligado para yo pertenecer a una casa. Porque yo soy pobre cada vez, a veces me sale la lágrima, yo digo, porque yo soy pobre, él cada vez me está sacando afuera, yo no puedo ir en Aquiles. Lo que yo tengo para el Aquiles, tengo que darle al muchacho a comer. No puede, si no tiene papel, uno no puede trabajar a otro lado, uno tiene que trabajar el bateo obligado. Exactamente. Sí, tiene que trabajar el bateo, porque el chico va. ¿Y no te da el número de dinero? No, no da para unar el papel de pozo. No da para hacer, para gestionar los papeles. No, 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 hay poco. La meta principal de las personas que viven en los bateos es sobrevivir cada día. Y sobre todo lo de los adolescentes que empiezan ya a 14, 15 años. Su mayor interés es comprarse un t-shirt o comprarse unos zapatos o algo, ¿sabes? Y obviamente la única forma de cómo hacerlo, aunque parece un poquito loco, lo que voy a decir, no es ir a los niveles de edad o ir a la escuela, sino buscar un trabajo. Una rabia extrema. Es increíble. Cuando uno llega a este estado de conciencia y precisamente esa fue una de las motivaciones, el poder llegar hasta acá, apoyar a la comunidad en hechos, apoyarla a mejorar sus condiciones de, en este caso, de tema de energía, pero para visibilizar precisamente un lugar donde hay un atropello y que precisamente en un país como el nuestro que recibe 85% de importación de alimentos, esos alimentos, gran parte vienen de la República Dominicana donde hay unas condiciones de abuso, de violación de derechos humanos. Entonces, rabia es poco. ¡No es nada! ¡Papuero! ¡Ven, Isabel! ¡Oh, yeah! ¡Los fotos! ¡A ver! ¡Era porque estáis! ¡Corten una fotos! ¡Já, lo que queda aquí! ¡Era que queda aquí! ¡Muy bien! ¡Perà-Era que estáis! ¡Ven, este papel o no! ¡Eso! ¡Ay! Me siento muy orgullosa, de verdad que sí, de todos ustedes, principalmente de ti, Arturo, de Alexis, de verdad que por mostrar esa confianza, eso me da fuerza para seguir echando para adelante. El movimiento reconocido se siente muy agradecido de toda esta cooperación que ha hecho Casa Pueblo con nosotros, de verdad, que este es un referente que es de marca, de marca para nosotros como movimiento. La lucha humana y la lucha de los seres humanos no es una lucha de una sola persona, sino una lucha de todas las personas. Todas las personas tienen derecho a seguir luchando para vivir mejor, para tener dignidad, para adquirir lo mejor que tienen en la vida. No nos quedemos callados cuando vemos injusticia alrededor de nosotros, porque si nos quedamos callados somos también cómplices de esa injusticia. Para mí es un beneficio muy grande, porque nosotros no podíamos comprar pollo, ni carne, ningún tipo de carne, porque eso nos dañaba. Ahora, gracias al Señor, podemos comprar carne y tenerla par de días, no solamente para un día, sino par de días, comprar embutidos y cosas así, para poner en nuestro hogar y poder comer en que sea por una semana. Que se pregunte por qué una libra de batata o de café o del azúcar, importada de la República Dominicana, por qué es tan barata relativamente a producirla en Puerto Rico. Eso se debe precisamente a que hay un proceso de explotación de los trabajadores dominicanos, de los haitianos que se traen a esta tierra para trabajar en la agricultura. Y eso es parte de esa injusticia. Y hay que estar en conciencia de ese ciclo completo. ¿De dónde vienen nuestros alimentos? Pues que sepamos en Puerto Rico qué parte es esto. Que el que viene aquí a República Dominicana a gozar del turismo y de los hoteles, muy bien, pero que esté consciente también que hay otras injusticias que se requieren reconocer. Hay que reconocer esas injusticias y tratar de ayudar al pueblo hermano dominicano a también construir seguridad energética y eso es parte de esa obra de Casa Pueblo. ¡Gracias!